... Con un avistaje con resultados negativos debido a las condiciones marítimas, se lanzó la temporada de ballenas 2014. Es el noveno lanzamiento, parece increíble como pasa el tiempo desde aquí el 2006, en donde comenzamos esta iniciativa de promover la temporada de ballenas, invitando a la prensa, invitando a los operadores turísticos a vivenciar lo que es salir al mar en busca de ballenas, porque es un poco también el lema que nosotros tenemos que trabajar también culturalmente, el hecho de que las ballenas no son tan numerosas en nuestras costas y hay que salir a buscarlas. A pesar que en el día de hoy no logramos verlas, la ballena franca ya está en nuestras costas. Como todos los años, llegan en los meses de agosto hasta octubre, provenientes del sur, que emigran para su reproducción. La ballena franca austral tiene una longitud, en el caso de los adultos macho, de 14 metros y 16 metros de las hembras. El peso promedio va entre 40 y 60 toneladas. La creencia popular es que las ballenas expulsan un chorro de agua, pero en realidad se trata de una nube de vapor que surge como consecuencia de la expiración para vaciar los pulmones. El aire exhalado húmedo, por enfriamiento, condensa el vapor del agua circulante. Si bien estos cetáceos continúan viniendo a nuestras aguas, preocupa el gran tráfico naviero de nuestras costas, que es uno de los mayores impactos contra este animal. La ballena franca, al ser costera, a diferencia de otras ballenas que no son tan costeras, tiene un grave problema, inclusive mayor que el que puede significar la cacería de ballenas, con el tema del tráfico naviero. Nosotros acá, en el río de la Plata, somos la puerta de entrada a lo que es la hidrovía Paraná-Uruguay. Entonces, el flujo de tráfico que hay en nuestras aguas es uno de los impactos mayores que nosotros ya hemos detectado, ya tenemos trabajos al respecto y la preocupación presentada a las autoridades correspondientes. El avistamiento de ballenas ya forma parte del circuito turístico, tanto de Punta del Este y Piriápolis, como en Rocha. Pero las autoridades piden que se haga con responsabilidad y tomando las precauciones correspondientes. Los accidentes con ballenas son muy numerosos, sobre todo cuando no hay motor. Y cuando hay motor, a veces las hélices también lastiman. Entonces, nosotros siempre imploramos a la gente que haga el disfrute de las ballenas a distancia considerable para, sobre todo, cuidar la continuidad de que las ballenas sigan viniendo. Porque vienen a amamantar, vienen a parir, vienen a cortejar. Y eso es lo que tenemos que fomentar. Para los próximos días se anuncia buen tiempo, por lo que es una buena oportunidad para quienes disfrutan de ver estos animales acercarse a la costa a ver si tienen suerte. ¡Gracias!